El arte es un gesto personal, eso es importante, personal. Quiero decir que no es el posicionamiento frente a cuestiones, sino la reacción personal ante cuestiones. Con ello quiero decir que el producto en el arte es muy secundario con respecto al acto, al acto creativo. Yo no me considero rebelde, lo que pasa es que me considero que hago lo que creo que tengo que hacer al precio que sea. Entonces eso en esta sociedad acarrea una apariencia de rebeldía. Es decir, si usted no hace lo que todo el mundo, usted es rebelde. Pero no es que usted sea rebelde de nacimiento, sino que como no hace lo que está escrito, pues es rebelde. En el siempre controvertido mundo del arte, donde lo estético se antepone a lo ético y los límites entre fraude y autenticidad son difícilmente escrutables, la de Isidoro Valcárcel Medina se presenta como una figura tan lúcida como necesaria. Pionero del arte conceptual español, leyenda viva, transgresora irreverente, son muchas las etiquetas que intentan definir a este artista, siempre en guardia frente a las convenciones de la disciplina artística más comercial. Isidoro Valcárcel fue el encargado de clausurar el Festival de Poesía de Málaga y Reconciliables 2015, en el que participan la Universidad de Málaga y la Universidad Internacional de Andalucía. Hoy en Tesis tendremos la oportunidad de conocer a este Premio Nacional de Artes Plásticas que hace de la coherencia su principal materia artística. Dígame, por favor, mire, soy Valcárcel Medina, quería decirle a usted mi número de teléfono que es nuevo y me lo acaban de poner, ¿si no le importa? Sí, muy bien. Dígame. 2-0-0-4-2-4-2-4-7 4-7. Usted es el gestor, ¿verdad? No, 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 no soy ningún gestor, yo. Yo soy un artista, entonces tengo este número de teléfono que es nuevo. Sí. No sé, y se lo digo a usted, pero... ¿Pero artista de qué? Bueno, no sé, hago muchas cosas muy diversas. ¿Sí? Sí. ¿Es Fernando Medina? Valcárcel Medina. Ah, es Valcárcel Medina. Valcárcel, sí. El arte es la expresión de un posicionamiento personal, anímico, es decir, es un acto de conciencia, es decir, en un momento dado, que puede ser a cualquier altura de la vida, pues tú sientes la sensación de que lo que estás usando como expresión, no expresa realmente el total de lo que quieres expresar, entonces dice, hombre, algo que a mí me permita ser el elemento fundamental del ser humano, creador, algo que a mí me permita ser creador sin la grandilocuencia de decir, es que soy un creador, no, sino sencilla, ¿cómo puedo yo crear? Hombre, pues de esta manera, entonces te lanzas por ahí. Lo que pasa es que el arte, al menos en nuestra sociedad, tiene el marchamo de ser lo más directamente creativo. Entonces, ah, pues mira, pues esto del arte está bien, pero no vayamos más allá, por favor, es decir, no engrandezcamos esto del arte porque es una cosa como otra cualquiera. Quiero decir que yo creo que el arte es una cosa tan personal que realmente podría ponerse como representación de lo que es uno, es decir, mi comportamiento ante el arte es tal, tanto si soy un creador como si soy un degustador, ¿no? Es tal, entonces, ni actúo porque voy a sacar un beneficio, ni si soy un contemplador presumo del coste de eso que yo he adquirido, porque no es esa la cuestión, la cuestión es que hay un trasfondo íntimo, expresivo, sentimental, incluso si se quiere, ¿no? Que es lo que justifica este ámbito. No es que tenga un rechazo a la dimensión comercial, tenga un rechazo a la exclusividad de la dimensión comercial, ¿no? Es decir, hacer arte para que produzca un beneficio económico me parece, digamos, por lo menos insano, ¿no? Desviado del punto lógico. No es ni más ni menos que eso, por otro lado, me parece estupendo que el arte produzca un rendimiento económico. Ahora, lo que me pone a la defensiva es busquemos el rendimiento económico y después ya vendrán las otras cosas, ¿no? Hagámoslo al revés. Los artistas somos todos. Lo que pasa es que a la sociedad, claro, a la sociedad le interesa tener profesionales del arte. Es decir, ese es artista, pero ese no es artista. Eso le interesa a la sociedad por una cuestión de estatus o de clasificación. Todo lo tenemos clasificado. Entonces, se acuerda que hay ciertos individuos que hacen ciertas cosas en ciertas condiciones y esos individuos son artistas. Pero realmente no es que ellos sean los exclusivos usuarios del arte, sino que, para empezar, no han renunciado a su capacidad creativa, como la inmensa mayoría de la sociedad renuncia, ¿no? Entre otras cosas, evidentemente, por el planteamiento del arte, porque el planteamiento del arte consiste en gran medida en tener hitos o puntos de referencia casi inalcanzables, ¿no? La sociedad constantemente está impulsándote a eso porque le interesa. Es decir, tengamos unas referencias para que no se desmadre la cosa, ¿no? Porque si todo el mundo dice, hombre, es que yo puedo ser artista, pues claro, aquí la clasificación se nos descoloca. Entonces, engordemos el ego del arte y de los artistas, mantengámoslos ahí y así todos los demás ya no están a esa altura, ¿no? Pero vamos, hay que ser un poco conscientes y decir, bueno, yo estoy aquí, pues sencillamente, porque la sociedad dice, bueno, hagamos esta clasificación, pero vamos, con un poco de sentido común o de sentido de la realidad, uno dice, bueno, sencillamente yo es que estoy aquí porque la sociedad crea este orden, pero no quiere decir que yo esté respetando el estatus que la sociedad me impone, ¿no? No sé si esta conversación, por ejemplo, está resultando acorde con el estatus del artista, no lo sé, pero la pretensión mía es que no resulte, y si resulta de rebote, pues estupendo, pero no está hecha para que resulte, o sea, no está hecha para, por mi parte, para engrandecer el, esto que decía yo, este estatus, ¿no? Y a los políticos les ha parecido, igual que hacen, por ejemplo, los puentes de Calatrava, digamos, pues sí, sí, ponemos un puente aquí, oye, y si tenemos un museo de tal, y entonces van y ponen un museo, o sea, no es que sea una necesidad loca de cultura o de esteticismo, ni mucho menos. La prueba está en que generalmente estas instituciones pues cuentan mucho el número de visitantes, ¿no? Que debía ser una cosa de tercer orden, ¿no? Entonces, esto son cosas que no tienen nada que ver con el arte. Yo, que vivo en Madrid, por ejemplo, el Paseo del Prado, periódicamente lanza la publicidad en cada farola de una exposición, y digamos que va muchísima gente a ver esa exposición. El sábado y el domingo se llenan las instituciones, pero yo digo, ¿quién de los que van el lunes habla de eso y no habla del partido de fútbol? Esa es la cuestión. Es decir, ¿qué es lo que deja? Pues no, no, no deja nada, o deja poquísima, excepto los cuatro gatos que, en fin, van a ir sea blanco o sea negro, ¿no? Pero lo otro no remueve el trasfondo del ámbito social. Lo que pasa es que, oye, viste mucho. Yo me preocupo muchísimo de hacer trabajar al espectador, o sea, de no darle la obra masticada, sino decir, yo aquí me he roto los cuernos para hacer esto, ¿no? Y he pensado muchísimo en usted. Ahora, no se lo doy masticado. Si usted quiere entrar en el juego, dispone de todos los elementos para entrar en ese juego, porque yo se lo facilito. Es decir, es muy importante, es muy importante para mí. Ahora, no la hago por usted. Yo no la hago para que usted se lo pase bien, por ejemplo, sino que si usted está dispuesto a dar el callo, yo he estado dispuesto a esforzarme porque su esfuerzo dé fruto. Pero no lo hago solamente para atraerle a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!